La mala reputación internacional y la soberbia que ha demostrado el gobierno de Nicaragua en medio de la pandemia del coronavirus lo ha dejado sin financiamiento de emergencia, por lo que ha tenido que solicitar la redirección de fondos de otros proyectos. No es una costumbre del banco autorizar desviar fondos. Eso cuando lo hace un prestatario es un delito que se paga cancelando el financiamiento y exiguiendo el pago. Cuando el BESI le da un préstamo para un proyecto y lo ocupan para otra cosa, entonces es un delito. En este caso el problema es que como es una emergencia, estamos en una emergencia, entonces el BESI ha autorizado a que se haga esta práctica de desviar fondos que eran para un proyecto de carreteras, Neapa, Atanandaime, 68 millones de dólares. Ortega les pidió al BESI que le dieran fondos para este programa de emergencia y prevención y contención del coronavirus. Sin embargo, el BESI le dijo que no le podía dar fondos frescos, que lo más que podía hacer era permitirle que de esos préstamos de 68 millones para carreteras ocuparan 11.7 millones para este programa de emergencia contra el coronavirus. Y es que en términos de manejo de recursos externos, el gobierno sandinista estaría en las listas internacionales donde existe poca transparencia en el uso del financiamiento, según Arteaga. Nicaragua tiene un problema serio y es falta de credibilidad, que la credibilidad lo da la transparencia. Si transparentaran bien lo que están haciendo y cómo están actuando y cómo están invirtiendo los recursos para estos programas de emergencia, te aseguro que la comunidad internacional, los organismos financieros internacionales, no dudarían en ayudar a Nicaragua, como lo están haciendo en el Salvador, en Guatemala, que le acaban de aprobar a Guatemala 570 millones de dólares, a El Salvador otras millonadas, a Honduras otras millonadas, sin embargo, a Nicaragua, cuando recurrió Nicaragua al Fondo Monetario Internacional a pedirle 470 millones de dólares al fondo, le dijo que no le podía dar dinero para contención del coronavirus. O sea que el gobierno está saliendo un sujeto de crédito muy malo para los organismos financieros internacionales. Marcos Medina, Noticias 12.